Con el propósito de que los habitantes de Progreso y todas sus comisarías tengan acceso a espacios deportivos y de esparcimiento, el alcalde Julián Zacarías Curí está llevando a cabo la transformación de espacios deportivos y parques en todo el municipio. El primer edil ha señalado que el objetivo de estas acciones es que la sociedad cuente con espacios de sano esparcimiento y desarrollo del deporte, ya que de esta forma se mejora la salud, se crean vínculos y hábitos positivos en la ciudadanía. Con una inversión sin precedentes en la historia del puerto, actualmente se están llevando a cabo trabajos de mantenimiento y rehabilitación en la unidad deportiva Progreso, el campo Baltasar Llame de Chuburna y el Estadio 20 de Noviembre. A través de estas obras, el Ayuntamiento de Progreso está mejorando la imagen del puerto y reactivando espacios recreativos para toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal!